automativa, eso es de Enargas. Bien, a partir de entonces, repetimos, ¿a partir de cuándo es esto? 22 de marzo. Definitivo, fecha definitiva. Ya está, ya, sí, ya tenemos todo, ya nos estoqueamos de válvula y todo, por lo que pueda llegar a suceder. Ahí estábamos viendo entonces las nuevas disposiciones de Enargas, que hay que tener en cuenta aquellos que tienen su auto con GNS. Vamos a hablar un poco de deporte, ahora sí, vamos a hablar de boxeo. El boxeador Gonzalo Coria firmó un importante contrato justamente, su objetivo es ir a pelear por el campeonato mundial, nada más ni nada menos. Y se viene una nueva velada boxística aquí en Villa Carlos Paz, en el Arena BCP. Preguntarte, ¿cómo está el presente de los boxeadores locales? Principalmente Coria, que sabemos que está teniendo un gran presente. Bueno, Coria viaja el día 6, creo que viajando a Buenos Aires, el día 9 viaja a los Estados Unidos, donde se va a radicar en Los Ángeles, en un gimnasio donde es contratado por Sanfer, un promotor mexicano, bueno, donde va, hicimos un contrato por 6 meses, de los cuales en los 6 meses va a haber dos peleas. ¿Qué significa esto para él? Importantísimo, te imaginas de nuestro gimnasio, y para él un tipo de 25 años estará a ese nivel, aparte de haber venido a pelear por un eliminatorio de título en el mundo, o sea que muy, muy bien. ¿En qué categoría? Vamos a ir en la 161 al libre, que son 72,500 kilos. ¿Ya tiene rival? No, no, no. ¿Esto es preparación? No, esto es preparación, nosotros vamos a prepararnos en el gimnasio de ellos, de los cuales vamos a trabajar como sparring de los hermanos Charlo, y en el transcurso de 6 meses, con el promotor que nos contrató, hacemos dos peleas. Me imagino que es un proceso de formación continua, ¿no? No, sí, aparte de la experiencia, todo es bueno para él, tiene 25 años y estar a ese nivel es mucho. En el ámbito del boxeo sabemos que en muchos otros ámbitos sucede, pero ¿esto sirve como para, decirlo vulgarmente, chapear un poco más o conseguir mejores peleas a futuro? No, por supuesto que sí, porque está en la cuna del boxeo mundial, los estadounidenses son los que manejan prácticamente el boxeo en todo el mundo, y estar a ese nivel es importantísimo. Ojalá que el contrato lo podamos renovar, pero nosotros tenemos contrato ahora por 6 meses. ¿Cuál es el principal objetivo, digo, de adelante? Bueno, llegar a pelear por un título del mundo, o sea, como todo boxeador lo requiere, y pelear con los mejores, porque estamos preparados para pelear con todos. Así que, bueno, esperemos que se nos dé. Mientras tanto, el resto de los boxeadores que están aquí en Carlos Paz, ¿tienen fecha o no se va a realizar alguna velada boxística? Bueno, acá seguimos teniendo boxeadores profesionales, Peralta, Ayala, Pereira, hay un chico, Uñate, que se radicó acá en Villa Carlos Paz. No tenemos fechas locales para el día 4, no fuimos convocados por Arano Box, así que no tenemos. Peleamos en Pigüé, creo que el 11, profesionales. Y boxeos amateur, el día 10 de marzo, en el Club Sarmiento, boxeo amateur, con todos boxeadores locales, de todos los gimnasios de Villa Carlos Paz. Es importante esto, ¿no? No, tenemos una unión total, o sea que vamos a trabajar en conjunto a nivel amateur, ¿no es cierto? Bueno, a nivel profesional, viste que los costos no son los mismos, no se pueden manejar con peleas importantes, ¿no? Bueno, sirve para ir midiéndose, ¿no? Independientemente de lo que signifique las veladas y estas jornadas de boxeo en sí, ¿no? No, por supuesto que sí, aparte vos sabés que todo el boxeador, como el jugador de fútbol, como el baquebolista, quiere pelear en su ciudad natal y quiere mostrarse ante su familiar, sus amigos y todo. Y es muy bueno que te hayamos unido todos los gimnasios de Villa Carlos Paz, como para que peleen todos los chicos de los gimnasios en el mismo club. En el caso de Formando Campeones, ¿a quién van a llevar al ring? Bueno, yo voy a llevar la pelea de fondo, Nahuel Uñate, pelea por el título cordobés, con Brian Torre. Bien, te pregunto entonces, para repetir, ¿cuándo va a ser? Bueno, si ya se pueden adquirir las entradas o no. Sí, el festival va a ser el día 10 de marzo. Próximo viernes. Próximo viernes. 22 horas en el Club Sarmiento, las entradas anticipadas 1.000 pesos y en la puerta 1.300 pesos. ¿Las anticipadas dónde se pueden conseguir? En el mismo club o en cualquiera de los gimnasios, tanto sea de Soledad Capriolo, de Horacio Augusto o el mío. Gracias. No, gracias a ustedes por apoyarnos. Bien, ahí estaba entonces el deporte y en este caso más específicamente el boxeo. Vamos a hacer una breve pausa y venimos con el clima. Ahí venimos.